a ver si ahora sí entonces necesito ir al 1 al 1 es este de aquí tener cuidado de no hundir nada ¿y ese shadow un mod? sí, sí, un mod gracias, gracias vamos bien, vamos bien si no tocamos nada y llegamos al 1er stage sería chévere uy, había un ring ahí qué bueno que lo brinqué por encima ay, Dios qué miedo uy, Dios me iba a matar ay, se me vio quitar cambiarle el la voz de Sonic entonces tener cuidado aquí ahí como llego allí arriba no 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 no